Vagabantes, sin fe y sin esperanza, sin amor Perdido por el mundo, viva yo Hasta que encontré algo mejor Pero hoy te encontré Y pura música del cielo, hoy no más Vagabantes Sin fe y sin esperanza, sin amor Perdido por el mundo, viva yo Hasta que encontré algo mejor Pero hoy encontré La felicidad que en el mundo no encontré Cuando mi vida yo a Cristo le entregué Has borrado mi pasado, ahora caminas de mi lado Porque mi vida te entregué Y hoy Oh, yo encontré Un nuevo amor Oh, yo encontré Lo que yo nunca merecía Cuando llegaste a mi vida Perdonaste a la persona Que era yo Y hoy Oh, yo encontré Un nuevo amor Oh, yo encontré Lo que yo nunca merecía Cuando llegaste a mi vida Perdonaste a la persona Que era yo Y no me importa Y no me importa lo que digan hoy de mí Que he decidido Solo a Cristo yo seguir Hoy denunció mi pasado Para vivir a su lado Porque en mi vida Le entregué Que se oiga bonito Súbeme Pero hoy Que encontré La felicidad que en el mundo no encontré Cuando mi vida yo a Cristo le entregué Has borrado mi pasado Ahora caminas de mi lado Porque en mi vida te entregué Y hoy Oh, yo encontré Un nuevo amor Oh, yo encontré Lo que yo nunca merecía Cuando llegaste a mi vida Perdonaste a la persona Que era yo Y hoy Oh, yo encontré Un nuevo amor Oh, yo encontré Lo que yo nunca merecía Cuando llegaste a mi vida Perdonaste a la persona Que era yo Y no me importa Lo que digan hoy de mí Que he decidido Solo a Cristo yo seguir Hoy Hoy denunció mi pasado Para vivir de su lado Porque mi vida Le entregué No me importa O circulo ¿Esậy? No me importa